El día que llegaste a mí Al mirarte yo sentí Era tan afortunado Como tan hermoso ser Con su forma de mujer En mí se hubiera fijado Y jamás imaginé Que daría todo mi amor A un ser tan bello y malvado Que con mentiras y traición En un infierno dejó Todo este amor condenado ¿Qué voy a hacer con este amor? Que tu abandono ha trastornado Tu rostro impreso en un papel Me abrazo fuerte contra él Si no le aún te amo ¿Qué voy a hacer con este amor? Que tu abandono ha lastimado Que despertaste cruel en mí Y que ya no podré vivir Si tú no estás aquí a mi lado ¿Qué voy a hacer con este amor? ¿Qué voy a hacer con este amor? ¿Qué voy a hacer con este amor? Y jamás imaginé que daría todo mi amor a un ser tan bello y malvado Que con mentiras y traición en un infierno dejó Todo este amor condenado, que voy a hacer y con este amor Que tu abandono atrás con ganado Tu rostro impreso en un papel, me abrazo fuerte contra él Si no le aún te amo Que voy a hacer y con este amor Que tu abandono ha lastimado Que despertaste cruel en mí y que ya no podré vivir Si tú estás aquí a mi lado ¿Qué voy a hacer?